Quiero dar la bienvenida a un dirigente municipal de la ADP, pero que aparte, amigo que conozco hace mucho tiempo desde la UAS, y que en verdad, no porque esté sentado acá, mi admiración y respeto, porque tiene un discurso impecable, un discurso real y coherente. Con nosotros, Wadi Paredes, conocido como Wadi, pero es Domingo Paredes, está con nosotros. Bienvenido a Meridiano Interactivo. Hola, Giovanni, gracias por la invitación. Hola al público televidente, tu selectivo público televidente, que se da cita contigo cada día para disfrutar de este espacio informativo. Gracias por lo que me toca. Para mí también un placer tenerte como amiga, una joven también muy emprendedora, muy chapalante, como dicen los colegas de otros países. Una joven que realmente está clara y con una visión clara y que ha venido desarrollando un trabajo también impecable y transparente, siempre de Frente al Sol, desde tu tribuna, este espacio meridiano informativo. ¿No? ¿Locutor? Ay, para nadie, ahorita me desplaza a mí de aquí con miedo. Wadi, la realidad que envuelve, y tú como conocedor, dirigente ya de hace mucho tiempo en la Asociación Dominicana de Profesores ADP, y observar cómo en los últimos años se ha provocado, y hay que decirlo, este enfrentamiento de ideas y de posiciones entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores. ¿Qué opinión te merece esta realidad? Nuestro sindicato, que es un instrumento de lucha que data de más de 54 años, no es la primera vez que ha sido torpedeado por los diferentes gobiernos que hemos tenido en la República Dominicana. Tú sabes bien que los sindicatos son el dolor de cabeza de los gobiernos, siempre y cuando los sindicatos no estén en las manos de los mismos que gobiernan. Por eso recientemente nos llamaron hasta Puntilla, y eso es interesante. La realidad que tenemos es que, con el señor ministro Ángel Hernández, que siempre está invistiendo el sindicato de una manera férrea, porque lo que busca es un solo objetivo, desmembrar nuestra Asociación Dominicana de Profesores. La realidad que tenemos es una realidad de lucha, es una realidad que este sindicato no puede dormir ni siquiera 20 segundos, porque esos 20 segundos de sueño que puede asumir nuestro sindicato, lo podría asumir quienes nos gobiernan y terminar el proceso en el que ellos se han decidido, que es destruir nuestro sindicato. Pero tenemos una masa magisterial, no solamente en lo local, sino también en lo nacional, convencida y clara de que tenemos que dar el todo por el todo para defender nuestra Asociación Dominicana de Profesores, no solamente del oficialismo actual, sino también de los posibles que vengan. ¿Cómo vislumbra el futuro de la educación en el país ante esta situación que pone de relieve muchos aspectos importantes y que entendemos ha dejado de lado lo esencial que es el bienestar y la educación en nuestro país? Si lo continúa dirigiendo Ángel Hernández en el Ministerio de Educación, dejará de ser un ministerio, será un banco, un banco para su provecho y para su grupo, para su facción. La educación per se, con los maestros que tenemos, maestros capacitados, maestros empoderados, maestros decididos a trabajar, la educación seguirá en adelante. Ahora bien, no es un asunto de forma, sino del fondo. Quienes dirigen la educación no les interesa el progreso de la misma, porque les es más fácil tener un pueblo subyugado e ignorante para manejarlo. Por ejemplo, mira, tenemos la realidad de los centros educativos. Efectivamente, un centro educativo es la herramienta principal tanto para docentes como para maestros. Pero cuando esa herramienta está en las condiciones que está, por ejemplo, la María Alajara, pero ahí tenemos una directora. Esa es la escuela de la lona. Sí, de que está ya arriba la zarza. De la lona. Ajá, la escuela de la lona. Bueno, que de hecho, me enteré que rentaron una vivienda. Sí, rentaron una vivienda. Más no han iniciado la intervención de este centro. Correcto, correcto. Pero tenemos ahí una directora y unas maestras que están decididas a dar el todo por el todo por los estudiantes. Pero como vemos la realidad de la escuela, por ejemplo, Padre Brea, que la semana pasada no trabajó porque tiene problemas de los baños tapados, pero esta semana no ha entrado a trabajar, se espera mañana a ver si terminan los baños. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que el Ministerio de Educación, ni la regional ni los distritos, están interesados en que se resuelvan los problemas que realmente necesitan ser resueltos en educación para que ésta se convierta en una educación de calidad. Te repito, por parte de los maestros y maestras, la educación está asegurada. Los maestros y maestras desean trabajar, quieren trabajar. ¿Qué entiende que ha faltado en muchos aspectos y exigencias que está haciendo la ADP, como la evaluación de desempeño que aún no se hace, reajuste salarial? Y una serie de reclamos, escuelas que todavía están prácticamente paralizadas. Por ejemplo, en San Francisco de Macorís, la escuela Eugenio Cruz Almanzar y la Josefa Perdomo, veo que anunciaron ya que van a paralizar si no le completan los maestros que están ahí a pesar de tener un banco de elegibles, a pesar de todavía no nombrar a los maestros que recientemente pasaron el concurso. Dentro de todos esos reclamos y demás, ¿qué ha faltado? Es falta de responsabilidad de las autoridades. Dejar de negociar con el 4% de la educación para desviar los fondos a sus universidades privadas. Dejar de entender que la educación se resuelve con medidas cosméticas, como un cambio de uniforme, porque hay un amigo empresario que necesita vender tela y pantalón y suéter. Entonces, es falta de responsabilidad. La eficacia es el resultado de la responsabilidad en mi labor. Entonces, tenemos autoridades irresponsables que no le interesa que eso que tú mencionas se solucione. Porque cuando eso se soluciona, entonces tenemos o tendremos estudiantes que saldrán realmente empoderados con los conocimientos necesarios y por ende no serán profesionales manejables por el sistema. ¿En algún momento ha sido tu condición de discapacidad, ha sido una limitante, una barrera que ha afectado tu desarrollo profesional? Para responderte a esa pregunta tengo una frase que es muy mía. ¿Para qué quiero piernas que caminen si mi cerebro es discapacitado? Entonces, yo necesito tener un cerebro con mucha capacidad que moverá aún si yo no tengo piernas. Mi condición física, motora, para mí no ha sido nunca una barrera, ni un elemento determinante en mi desarrollo personal. Al contrario, ha sido lo que me ha motivado a ser quien soy y a desarrollarme. Hay aspectos de los cuales alguna vez te has arrepentido en tu desarrollo profesional. Entiende que cuando mira atrás, el esfuerzo ha valido la pena, vale la pena. Lo colocas en qué tiempo, pasado, presente o futuro. Creo que todo conmigo se ha manejado en el tiempo necesario, perfecto, en el tiempo exacto. Quizás lamento no haber estudiado educación más antes y haberme convertido en dirigente municipal más antes. Pero entiendo que quizás ahora es donde la realidad de la ADP me necesita y me llama. Tú sabes, yo siempre me gusta ni estar detrás ni delante, sino en el mismo medio o el tiempo justo. Tú sabes, y eso le ha molestado a algunas personas, pero seguimos para adelante. Uadi Paredes aspira a dirigir, por el espacio Narciso, aspira a dirigir la ADP en San Francisco de Macorís desde el distrito 0705. Ahora, muchos maestros no saben que va dividido 06 y 05. Sí. Este y oeste. En tu caso, San Francisco, este, que sería el distrito 0705. Sí. ¿Cómo te ves, cómo te vislumbra en una campaña ya muy corta? Las elecciones son el día 9 de octubre. Imagino que van a surgir muchas confrontaciones verbales en medio de una campaña que ojalá si no sea, porque todos somos maestros. Ya la han habido. ¿Cómo te sientes? Mira, me siento fenomenal. El apoyo del Magisterio Franco Macorizano me ha dejado a mí perplejo, porque tú sabes, Giovanni, que no es lo que yo digo hoy por la campaña. Es lo que hice tres años atrás. Hoy hay muchas personas que están hablando lindísimo, que hablan chulo, que tienen un vocabulario exclusivo, apoteósico, palabras domingueras. Pero esa gente nunca se vieron en el frente, voceando ADP, unida y combativa. No cogieron sol, no cogieron agua ni polvo. No se cayeron. Cuando maestros en el medio lo tumbaron sin querer a mí sí. Entonces me siento bien. Y me veo como el presidente de la seccional 0705. Oh, sí. Orientar un poquito en ese aspecto, debido al último congreso que sostuvimos, Durán Montero, en Santo Domingo, ahí dio como resultado la creación de una nueva seccional. No es la división, es la creación. Algunos sí entendieron que creándola y con el espíritu oscuro y malévolo de la división, iban a pescar en río revuelto, pero gracias a Dios que terminaron fortaleciéndolos. Porque no seremos 11, ahora seremos 22. Entonces, de ahí sale la nueva seccional naciente 0705 Este, la cual, Wadi Paredes, con la providencia de Dios y el voto de todos los maestros, porque así es, seré el futuro presidente de esta nueva seccional. El pasado fin de semana, observando las redes sociales, observé como desde el gobierno, públicamente así, sin tapar, sin cubrir nada, pude observar, y claro que los partidos políticos están inmersos en los gremios. Yo lo he dicho siempre a través de esta plataforma. Hoy lo reitero, veo que desde el gobierno se ha formado la plancha, una plancha, vamos a omitir, y de manera clara vimos todos los funcionarios, diputados, directores y demás, ofreciendo públicamente su apoyo a esa plancha. Es democracia, estamos en democracia. ¿Qué se siente tener que enfrentar desde este punto gremial, enfrentar justamente a los que forman parte de? ¿Qué se siente? Se siente bien. Si no fuera así, no hubiera ese sazoncito bueno que te motiva. Porque el maestro está claro, el sindicato nunca debe estar en mano del patrón, ni de esa plancha a la que tú haces alusión, porque es una plancha del patrón. Se siente bien, porque nosotros venimos a ofrecer nuestro trabajo. Nosotros le ofrecemos en nuestra campaña al magisterio nuestra lucha, nuestra integridad como espacio magisterial Narciso González. Venimos a ofrecer ese espíritu combativo que cada maestro en San Francisco de Macorís y a nivel nacional conoce, en la persona de Sixto Gavín, Robert Frías y Guadiparedes. Un último mensaje a la población. Desearte éxito en este proceso de lecciones. Y desde ya, siempre un placer conversar por la forma, la oralidad que maneja. Y yo como maestra de lengua española, me quedo fascinada. Voy a tener que invitarle un día para que mis estudiantes escuchen la forma llana de hablar, pero a la vez que el otro pueda interpretar el discurso. ¿Qué decir? A toda la población magisterial de San Francisco de Macorís, yo te invito a que votes cuatro. Cuatro nacional, cuatro local por Guadiparedes 0705. ¿Por qué votar cuatro? Porque nosotros somos el grupo de maestras y maestros que nos hemos consagrado de manera independiente, diáfana, clara y honesta a la defensa de los mejores intereses del magisterio franco-macorizano, del jubilado, del pensionado y del activo. No te dejes confundir. Muchísimas gracias, Guadiparedes, a ustedes por estar en sintonía con nosotros.